El Consejo de la Ciudad de Nueva York y el concejal Idanis Rodríguez votaron a favor de respaldar la designación como joya arquitectónica al Lowe's de la calle 175, conocido como United Palace. Este teatro, parte de tres Wonders Theaters, designado por el renombrado arquitecto teatral Thomas Lambs, obtenta una hermosa arquitectura donde presenta múltiples estilos y religiones. Rodríguez habló de la importancia de que United Palace sea patrimonio municipal porque ahora será más amplio el servicio que dicho teatro tendrá para la comunidad de Washington Heights. El pleno del Consejo Municipal seguirá la votación en la que tengo la oportunidad de hacer que la inicio, que es convertir en este lugar en un landmark, mejor conocido como un patrimonio municipal, donde con esta votación no se podrán destruir las edificaciones de este edificio. Un patrimonio, de hecho una arquitectura en 1930, uno de los tres teatros de esta arquitectura. Yo creo que es algo que tenemos que celebrar y creo que es algo que tenemos que propulsar para que más edificaciones de esta naturaleza que nos orgullece con el arte y la historia que tiene este teatro sea preservada. Este edificio es una joya que ha servido para reunir generaciones y para el concejal Idanis Rodríguez, ahora será mucho más fácil complacer las necesidades de la comunidad para exponer su cultura, acompañada de la alegría que identifica a los latinos, sobre todo a los dominicanos. Convertirlo en patrimonio municipal, no solamente estamos manteniendo la arquitectura del edificio, pero también con esto lo que estamos tomando es una determinación de traer fondos del Consejo Municipal para garantizar que se mantenga la edificación de United Palace, es un centro que también es un escenario para que nuestros promotores, desde un Félix Cabrera y otros, que son de los que rentan este espacio, puedan también saber de que United Palace seguirá existiendo por siglos como un centro de los proyectos culturales y también una oportunidad para traer aquí los diferentes conciertos que le traen la alegría a nuestra comunidad. La organización del United Palace ha permanecido activo para las artes y el teatro facilitando al público películas y grandes presentaciones de conciertos con grandes artistas. Con esta iniciativa se preservará de por vida su arquitectura, tanto interna como externa. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.